Muchísimas gracias Héctor, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde. Condiciones de cielo medio nublado, nublado variable al menos durante las últimas horas. En buena parte del territorio nacional, inestabilidad y humedad que continúa ingresando tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. Al menos ya al finalizar esta tarde, primeras horas de la noche, las lluvias y la actividad eléctrica se van a estar registrando sobre todo en las zonas montañosas del territorio nacional. Para el día de mañana, en la Ciudad de México, también esperamos un cielo nublado variable. Y asociado a estas condiciones de nubosidad y alta probabilidad de precipitación, las temperaturas no tienden a incrementar mucho. Si acaso vamos a estar alcanzando los 23 o 24 grados centígrados. Se extiende la probabilidad de lluvia también para este próximo miércoles, 14 con 24 los valores. Ya a partir del jueves, los chubascos los esperamos de manera muy aislada, sobre todo en las montañas, aunque no descartamos, se puedan extender hacia algunos puntos de la ciudad. En la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, después de haber tenido muchos días de ausencia de nubosidad y ausencia de precipitación, esta regresa para finalizar esta tarde, sobre todo en las montañas. Igual para el día de mañana, chubascos aislados deben de estarse registrando 23 la mínima. Las temperaturas continúan muy calurosas en el transcurso de las tardes. Hay que hidratarse bien. Vamos a estar alcanzando valores entre los 33 y hasta los 35 grados centígrados. En la Perla Tapatía, la nubosidad también van a incrementos. Se han registrado numerosos chubascos aislados, pero para el día de mañana esperamos un cielo de nublado a nublado variable. Así que la lluvia se puede registrar en cualquier lapso del día y las temperaturas máximas alrededor de los 26 o 27 grados serán las máximas a alcanzar. Miércoles, jueves y viernes se extienden estas condiciones de nubosidad y de precipitación con temperaturas que van a ir de los 27 a los 29 grados centígrados. En el centro del país, les comentaba que flujos de humedad continúan ingresando tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico, así que la probabilidad de lluvias y descargas eléctricas continúa muy alta, sobre todo ya por las tardes o por las noches en Querétaro, Tlaxcala, Morelia, estaremos alcanzando valores entre los 26 y los 28 grados. Mientras que para Colima y el área de Ixtapa, a pesar de esos chubascos aislados, el ambiente se mantiene muy cálido con valores entre los 32 y los 33, igual para Acapulco y para el área de Huatulco. El León, muy importante por supuesto, cielo medio nublado, parcialmente soleado para el día de mañana, lluvias muy aisladas, sobre todo en las montañas, ya al finalizar la jornada, las temperaturas sin cambio, frescas, muy agradables en el transcurso de las primeras horas del día, entre los 15 y los 16 grados y por la tarde vamos a estar alcanzando cerca de los 27. Así se mantienen estas condiciones de chubascos aislados para miércoles y jueves, valores mínimos entre los 16 y los 17 y máximas en los 28 grados. Mientras que para Puebla, 13,24...